Bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día de acabar de entrar. Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a hablar de los detalles del libro El Hambre y la Gloria. Carlos Pato Aguilera, la vida de un Redentor. Y para ello recibimos a su creador, el periodista y escritor, Pablo Coens, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Otra vez por el barrio. Sí, Lucía, Coco, Victoria, es un placer estar acá, en un canal que tengo tantos amigos y además en un día tan especial porque acaba de empezar a estar disponible en los kioscos, está calentito el libro. ¿Por qué el nombre? El nombre El Hambre y la Gloria surge de, esto fueron ocho meses de entrevistas, y ponele que en el mes número tres o cuatro, no me acuerdo, uno de los dos, él me dice, para triunfar en el fútbol tenés que tener hambre y buscar la gloria. No el éxito ni el dinero, la gloria. Dije, pá, él tiene esos arranques de genialidad muy propios de él o de Maradona, ¿viste? Que de la nada te dice frases brutales. En un momento dice, yo soy un pobre rico. Y después lo explica. Entonces dije, este es el título, El Hambre y la Gloria. Y el subtítulo, Carlos Pato Aguilera, la vida de un Redentor, surge porque después de todos esos meses de entrevistas, a mí me pareció que él se redimía de sus errores a partir de su discurso y de sus acciones. Pablo, ¿cómo llegaste a él? Él me pidió una reunión en marzo, nos juntamos, le habían ofrecido muchas veces hacer un libro sobre su vida. Yo le dije que mi especialidad era el género de entrevistas, pero que podíamos hablar de su vida a través de las entrevistas. No puso ningún condicionamiento, para mí fue una gran responsabilidad hacer el libro. Y acababa de hacer Habla Julio, que también tuve el gusto de presentar acá el libro sobre Sanguinetti. Y fue un entrevistado tan bueno como Sanguinetti, distinto, porque son personas muy distintas. Pero flor de entrevistado porque nunca puso un condicionamiento, fue muy frontal, muy sensible, tierno por momentos, con un gran sentido del humor y descarnado. Viste cuando decís, ya estamos en la pausa, ¿no? Esto es off the record. No, estábamos on the record y decía cosas muy fuertes. Y él te vino a buscar, él tenía ganas de contar. Claro, ahí hay un tema, Lucía, de timing. O sea, él consideró que a los 58 años era un buen momento para contar lo que no se animaba o no estaba pronto emocionalmente para contar antes. Entonces, viste que las cosas confluyen. Para mí no es tan importante quién lo va a buscar, sino que dos personas confluyan. Y yo debo agradecerle públicamente porque fue un caballero, un caballero. Y, por ejemplo, de los testimonios de ídolos que están en el libro, del prefacio de Pacheco, del prólogo del Flaco Castro, del epílogo de Marcarián y del propio contenido del libro, se está enterando en estas horas. Entonces, eso habla muy bien de él. Y a vos como entrevistador, como periodista, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la figura? Que todos tenemos un preconcepto, si se quiere, o algo ya armado, pero que después está en la realidad. Claro. Qué buena pregunta. Mirá, uno como periodista se preocupa por el contenido y por el entretenimiento. Y como escritor se preocupa por la forma. Lo que pasa es que él es puro entretenimiento. Y la forma la das vos. Entonces, me sorprendieron muchas cosas. Una de las cosas que me sorprendió fue que él, siendo de una época en que el fútbol se vivía con un sentido de la virilidad exagerado, todos tenían que ser poco menos que hombres de cromañón en esa época, él es una persona muy sentimental, que lloraba dentro de la cancha, que le dice a los colegas a los que quiere, te amo, por ejemplo, Rubén Sosa. Las cosas que dice Rubén Sosa en este libro son brutales. Es un padre con un sentido del humor y una dulzura increíbles. Entonces, me sorprendió la manera en que expresa sus emociones. Podría decirte muchas cosas que tienen que ver con anécdotas que nunca había contado, pero lo que me sorprendió es la manera en que expresa sus emociones. Y en un principio no habías contado, tu idea no era de poner testimonios en el libro, ¿no? No, eso fue, Victoria, yo creo que la gente, los profesionales tenemos que ser flexibles. Digo, a todos nos pasa, todos los días, que tenemos una idea, decimos esto va por acá. Sí, si tenés una idea, voy por este camino, pero... Pero la realidad te muestra que es mejor ir por otro. Y a mí la realidad en este caso se llamó Sebastián Abreu. Esto fue clarito. Yo encontré ahí una serie de fotos inéditas que debo agradecerle sobre todo al archivo del diario, al Gallego González y a Antonio Escuro, porque no es fácil en esa época encontrar fotos con tan buena definición como las que hay ahí. Y entonces encontré una foto en la que está el loco Abreu haciéndole UPA con Víctor López. Año 97, Campu de Maldonado, el Pato capitán, Uruguay 5, Ecuador 3, gol del Pato, dos goles de Abreu. Llamo al loco y le digo, loco, ¿qué es para vos? ¿Qué significa para vos el Pato Aguilera como persona y como jugador? Me hace una larga, me da un largo testimonio, pero lo voy a abreviar. Él dice, cuando tenía 6, 7 años en Minas y no tenía plata, mi mamá me dio una camiseta blanca. Mi mamá también la pintó con pintura al óleo azul con el número 7, en honor a Carlitos Aguilera, mi ídolo. Pocos años después jugamos, yo estaba en Defensor y era joven, él ya era ídolo de Peñarol. Llega un centro que me garronea al Polilla de Silva y yo me enojo, porque era para mí. Entonces voy y pateo la pelota contra el arco, o sea, vuelvo a meterla contra el arco. El Pato y la hinchada de Peñarol creen que los estaba goceando. Y el Pato viene y me increpa, me dice, vos guacho, respetá, esto no se hace, esto es Peñarol. Y él con ojos llorosos le dice, no Pato, si vos sos mi ídolo. Yo jugaba con la número 7 en honor a vos. El Pato queda duro y le dice, bueno, está, andá a la mitad de la cancha, no pasa nada. Años después comparten la selección y Abreu me dice, vos entendés lo que era para mí, teniendo 19 años, concentrar con la camiseta de mi país y con mi ídolo. Cuando Abreu me dijo eso, después de haber elogiado todos los aspectos futbolísticos en que Aguilera sobresalió, dije, este libro tiene que tener testimonios. Seguí con Forlán, seguí con ídolos de Peñarol, con ídolos de Nacional. Y no parabas de sorprender. No, vos sabés lo que es hablar con Gianfranco Sola, con Miguel Brindisi, con Forlán, con Poyet, gente con un nivel de abstracción y de precisión brutal y con un nivel de admiración por el Pato increíble. Trasciende los cuadros, trasciende las camisetas. Trasciende todo, Lucía. Brindisi es un príncipe, también gente como Francescoli, pero Brindisi, me da más objetividad nombrar a Brindisi porque es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Argentina. Y Brindisi me dijo, una cosa es pegarle afuera del área como los dioses, como Forlán, otra cosa es ser goleador, hay muchos, podríamos nombrar a Romario, otra cosa es ser definidor. Aguilera es el mejor definidor que vi en mi vida. Y además es un chico con valores, un chico bueno y un chico puro. Pero, media hora hablé con Brindisi. Fue un privilegio y fue una de las tantas sorpresas que involucró el proceso de haber escrito este libro. Totalmente. Y acá hay una pieza fundamental que vino a su despedida, que es Diego Armando Maradona, ¿no? Sí. Maradona es parte muy importante del libro. Hay muchas anécdotas que nunca había contado. A Maradona le pide por primera vez la camiseta en el año 91. Había salido campeón de Italia Maradona con el Napoli. El Pato ya era una estrella del Génova. Todo el mundo se moría por la camiseta. Vos le decís eso y decís, claro, ¿cómo Maradona no iba a tener problemas personales? No es por justificar, pero es por entender. La locura. Porque todos los jugadores, sus colegas, se tiraban arriba de él. Y dice, no, no, esto es para el uruguayo. Se la prometí. Además es amigo de Nelson Agresta, del Cerro. Mirá la memoria que tenía. Argentinos Juniors. Y después viene una historia muy linda que incluye anécdotas increíbles y que incluye un periodo de unos 20 días en los que Maradona, en el año 93, cuando el Pato concentraba con Uruguay, se queda a vivir en la casa del Pato con Claudia Villafáñez, su esposa. O sea, entonces hay una historia de respeto mutuo y de gran admiración y amor. De hecho, un hijo del Pato se llama Diego. Y todo lo que te cuenta Maradona, cuando lo lleva a jugar al Fútbol 5 con Pablo Forlán, un símbolo eterno de Peñarol, el Boniato, y va a la cancha de Fútbol 5, Aguilera, lleva a Maradona y hay un chiquito de 14 años que le da un pase de gol en el partido de Fútbol 5. Y hay un ídolo nacional en el partido de Fútbol 5. El ídolo nacional era el Cacho Blanco. El chico de 14 años que le da el pase de gol a Maradona era Diego Forlán. Entonces vos decís, estas cosas son ciertas pero son inverosímiles. Por eso digo, cuando tuve el gusto de narrar esa vida de película, no es un eslogan para vender libros. Es la verdad, es una vida de película, con lo bueno y con lo mal. ¿Qué pasó en ese momento que también te cuentas sobre sus debilidades, sus adicciones? ¿Cómo fue? Bueno, yo me encontré con una persona respecto a ese tema muy abierta. Estoy seguro de que en otros momentos no fue tan abierta, pero no es que yo me arrogue un mérito que no tengo. Me parece que era el momento. Él creía que no era el momento. Y ahora sí, entonces habló con tanta transparencia que termina teniendo un fin pedagógico no buscado. Porque en el fondo es como decía Oscar Wilde un día que le decían que sus libros sean inmorales. Él dice, no, los libros no son morales ni morales, están bien o mal escritos. Ahora él indirectamente, no es que se pare en un púlpito, empiece como un cura, pero él indirectamente le da un mensaje a la juventud que es, yo cometí este error, está mal, no caigan en este error, lo pueden evitar, estudien, no consuman. Si consumen buscan ayuda, busquen ayuda y si caen en este otro error, por favor hagan esto. Yo ya hice lo contrario, no lo hagan. Y lo dice con una sinceridad y con un desinterés que a mí me ayudó mucho a que el libro tuviera frescura y tuviera expresividad y esa cosa cálida que uno busca cuando escriben. Más allá de que sea él, que no deja de ser una persona que fue adicto y que se recuperó. 100%, es decir, ahí Lucía me parece que es más importante lo que dice que quien sea. Quien sea, obviamente tiene importancia en todo lo otro que hablamos antes. No, de repente entender que también llegar a ese lugar rodeado de un montón de situaciones que, bueno, como decías de Maradona. Bueno, al revés, justamente, la fama. Él dice algo muy interesante sobre eso. Nadie está preparado para la fama, pero estar educado te ayuda. Ahora, te ayuda, quiere decir eso, te ayuda, no te garantiza nada. Si vos hablás con gente que da testimonio ahí que tuvo una educación superior al promedio de los futbolistas en esa época, por ejemplo. Bueno, mencionás a Forlán. Forlán, Francesco, Lipollet, decís, obviamente la educación los ayudó, pero nadie está preparado para la fama, como dice el Pato. Y el Pato dice algo muy gráfico, y perdonen la mala palabra, pero yo no creo en los eufemismos. Y el problema es hablar mal en español, no decir malas palabras, en todo caso. Él dice, Maradona decía, a mí me pegaron una patada en el culo desde Villa Fiorito hasta el Génova. Bueno, perdón, hasta Nápoli. A mí me pegaron una patada en el culo desde Nuevo París hasta el Génova. Entonces, en realidad, Maradona lo decía respecto del Barcelona, después fue ídolo en el Nápoli. Pero el concepto es el mismo. Cambiale después el resto del predicado. Y el tema es pasar de una situación en la que sos un chico feliz, en un barrio humilde, pero en el que no te falta nada. Muchas carencias. ¿Cómo? Sí, con carencias. Con carencias, pero con gran amor familiar. Y que de repente seas un ídolo de Italia, un país especialmente futbolero, especialmente fusivo, y en el que recordemos, y este es un tema que el Coco tiene muy presente, en esa época solo había tres extranjeros por equipo. Si no eras italiano, eras extranjero. Entonces, él jugó con, por ejemplo, en su segundo año, con Branco y con Scurabi. El Milan tenía a Gullit, tenía a Righard y tenía a Van Basten. Eran extranjeros de élite. Maradona era el Nápoli, Maradona, Careca y Alemão. Y la liga italiana era el equivalente de lo que es hoy, la española, más la italiana, más la Premier. O sea, era élite, élite. Entonces, para mí es muy fácil decir, ah, no te equivoques. No, no. Bueno, el mérito de la gente no es no equivocarse, es equivocarse, reconocerlo y decir, yo hice esto, no lo hagan y les voy a decir por qué. Qué maravilla. Todo eso en el libro que ya está la ventana, ¿verdad? En todas las librerías, ¿no? No, están los kioscos. En los kioscos. Es un libro, están todos los kioscos del Uruguay, se puede reservar por el teléfono 2-900-4141, por coleccionables.elpaís.com.uy. Pero la clásica y la más... No es necesario comprar el diario. No es necesario comprar el diario, es un producto del diario y se venden todos los kioscos y déjame tomarme 20 segundos para agradecerle a toda la gente del diario porque es el octavo libro que hago con el diario y todo sale bien, es por el protagonista y por el diario, desde Guillermo Sheck hasta Carla Salvador, Yeli Rodríguez, Jorge Arevalo, Anita Quezá, que ya no está, pero es fundamental, Martín Aguirre, todos, todos, todos. Todos, La Planta, El Polo Beltrán, todos. Así que gracias a todos. Para mí es un día especial porque es el día en que un nuevo hijo, como se dice, como un lugar común, está en la calle y sobre todo les agradezco a los lectores porque sin los lectores uno no existe. Gracias, Pablo. Un saludo grande para el Pato Aguilera también que seguramente nos está viendo. Abrazo grande para él, un fenómeno. Nos vamos al móvil con Isi nuevamente, estamos contigo, Bella.